¿Cuál es el piso? Es demasiado grande, ¿dónde estaba eso? No, la gallina tiene voz Mira, pero... Esa es por la mancha ¡Ay! Esa es por la mancha ¡Cógelo ahí, cógelo ahí! ¡Cógelo ahí! Mancha que se vane ¿Qué era ese ese? Oye ¿Tú no crees que son muy grandes para esos pollitos? Van a morir todos envenenados